Soy Laura Molina Pedrajas y soy madre de un bebé prematuro que recibió leche del banco de leche, leche donada del banco de leche del hospital Reina Sofía y a su vez yo me convertí en donante de leche materna en cuanto tuve la oportunidad porque de alguna manera sí podía devolver lo que habían hecho por mi hijo. La importancia de la donación de leche es máxima, sobre todo en estos bebés que tienen el sistema inmunológico todavía muy poquito desarrollado, los bebés prematuros, que son los principales receptores de la leche materna donada. Entonces con muy poquita cantidad que se done, nada más que con un bibi de 125 cm³ se puede alimentar un bebé de estas características como fue mi hijo, pues como tres días porque las primeras tomas son con cantidades muy muy pequeñas. Entonces es bastante importante que se done porque no solo es necesaria la leche materna de la propia madre, sino que todas las propiedades que tiene la leche donada son las mismas. Una vez que tú estás allí, puedes donar la leche directamente allí o te dan un kit para que puedas hacerlo en casa, que sea más cómodo, congelar la leche en casa y la llevas a Reina Sofía cuando te venga bien, además es un horario muy muy amplio. Y animo a todas las madres que lo deseen a donar leche porque con muy poquita cantidad que donen se puede dar de comer a muchos bebés prematuros que están ingresados allí en la zona de neonatología.